Y este libro de José Carlos Agüero se llama Disprecio, y aquí termino, que es la política del miedo en el Perú. Y Agüero ha compilado una serie de mensajes cuando ganó Castillo, mensajes de las redes sociales de Perú. Y cito, ¿qué enchucha es Pedro Castillo y por qué no está limpiando mi baño? Yo sé que no suena muy democrático, pero ¿no podría eliminarse el voto rural? Todos los quispes de mierda votaron por Pedro Castillo. Puro cholo de mierda vota por cagadas como Pedro Castillo, porque los coneros y la pobreza son más que la clase media alta. Los únicos responsables aquí son los quispes y los mamanis. Afirmo mi posición, debemos independizar la costa. A mí no me gobierna un serrano misio. Después de este día, sinceramente, la gente de la sierra y de asentamientos humanos no deberían tener acceso al voto. Con todo respeto, esta huevada es culpa de los provincianos desinformados. ¿Y por qué no está cuidando mi chacra? Si el país se vuelve comunista, será por culpa de los serranos. Esos serranos se reproducen como cancha. Ese misio tiene nueve manos. No quieren trabajar, quieren ser mantenidos. Un país enfermo, ¿no? Un país con una turbulencia, con un alma desvencijada, con una memoria rota, con una identidad brumosa. Es un país zombi. Es un país, sí, que necesitaría terapia, limpieza. Necesitaría reconciliarse. Pero he citado esto para que vean el tamaño de la enfermedad. Castillo fue un desastre. Y fue un canalla. Porque traicionó a la izquierda, que representaba, entre comillas. Pero esto revela un país que no tiene futuro. Es un país quebrado. En los grupos de dirigentes peruanos han existido sectores que asumieron políticas antipatrióticas, definitivamente antipatrióticas. Hay un documento terrible en el archivo de los archivos franceses, que yo no he visto, pero que un diplomático peruano residente en París encontró y me lo reveló. Según ese documento, estando en línea ocupada por los chilenos, se reunieron un grupo de grandes, de peruanos muy influyentes y adinerados. Y redactaron un documento que llevaron a Santiago de Chile, proponiéndole al gobierno chileno la creación de un nuevo país, que sería Chile más el Perú, pero no todo el Perú, solamente la costa peruana. Proponiéndole al gobierno chileno la creación de un nuevo país, que sería Chile más el Perú, pero no todo el Perú, solamente la costa peruana. Un entreísmo completo. Algunos historiadores, inclusive me recuerdo Nelson Manrique, señalaba que en la guerra con Chile justamente nuestra clase dominante, la clase dominante ha exhibido lepra, ¿no?